Y bueno, estamos con el Leone d'Oro, ti guardo desde allá, y su director Lorenzo Vigas, felicitaciones. Gracias. Y en dos minutos, para el público, queremos un poco de historia de este film maravilloso. Es una película donde un protesista dental va a buscar jóvenes a paradas de autobuses en Caracas y les ofrece dinero para que lo acompañen a su casa, pero cuando llegan estos jóvenes a casa de este señor, este señor no deja que lo toquen, es una persona que no se deja tocar y los pone a una cierta distancia, y los tiguardo, los ve y los pone a desnudarse, pero únicamente para verlos. Y un día se busca a un joven que se llama Hélder, que es el líder de una banda de malandros y de ladrones. Y cuando este hombre le dice al joven que se ponga a la distancia, el joven le mete un golpe brutal. A partir de ese golpe brutal hay una relación que empieza y es la película. Bueno, es la dificultad de estabilir una relación amorosa, afectuosa más que amorosa, ¿ok? Eso me fascina y como me fascina también Caracas, que está afuera, ¿puede hablar de eso? Sí, el personaje principal de la película Armando, el protesista dental, es una persona que no puede establecer una relación emocional con la gente. No tiene la capacidad de relacionarse emocionalmente. Entonces, cuando camina por Caracas, él es un fantasma en la ciudad, porque él está presente en el día a día, camina, pero sus emociones no están en el presente, están en el pasado por algo que pasó cuando él era niño. Entonces, por esa razón, todo se va de foco. Aparece y desaparece en medio de la Caracas actual, convulsionada y caótica. Tenemos este fantasma que se mueve por Caracas en la película. Maravilloso. Y felicitaciones también, no solo por el Leone d'Oro, pero por su cultura italiana, porque conoce muy bien, como tiene un papá muy conocido como atentor, conoce Burri, conoce Lucho Fontana. Congratulaciones y felicitaciones. Todo lo mejor. Muchas gracias, muchísimas gracias. Chao. Gracias, chao. Chao. Chao.